Vamos con Villa Eterne. Me contaron las paredes que ahora que anduve en el norte andabas requepintada. Que traías tu minifalda y cabellera dorada que andabas de baile en baile. Todita despechugada. Para allá mi mala suerte apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre. Dando el vuelo a la hilacha al no tener de quien te estorbe. Mientras yo ando de alambrador queriendo salir de pobre. Eso si cuando te enteres que traes tu billete verde. Me besarás como cuda y me dirás que me quieres porque yo sé que el dinero es el que siempre prefieres. Eso si cuando te enteres que traigo billete verde. Me besarás como cuda y me dirás que me quieres porque yo sé que el dinero... Es el que siempre prefieres. Billete verde. Billete verde. Billete verde. Billete verde.